Por cuarta ocasión, los estudiantes del recinto universitario de Mayagüez expusieron sus conocimientos en el área de las ciencias, demostrando así su potencial investigativo en temas de vanguardia como son la nanotecnología y el mejoramiento de procesos. Para los estudiantes colegiales, NIA Science Day representa una oportunidad para exponer sus competencias investigativas, con miras a continuar estudios graduados en algunas de las más reconocidas universidades del noreste de Estados Unidos. La idea es brindarle oportunidad a nuestros estudiantes de que vean qué hay en otras universidades, en este caso en particular son las universidades de esta alianza, y así tengan una mejor visión de qué pueden hacer cuando terminen sus estudios subgraduados. Yo he estado en congresos parecidos, pero en Estados Unidos, y pues nunca había tenido la oportunidad de hacerlo aquí mismo en Puerto Rico, que creo que es más importante aún porque se celebran pocos y tras que son pocos, pues estamos presentando las investigaciones que se hacen aquí mismo. Que pues no mucha gente tiene conocimiento y es una manera de poner la investigación allá afuera y que otros estudiantes del mismo recinto, pues puedan participar en ella y conozcan que estas cosas sí pasan en el colegio. Uno como que tiene una experiencia con la parte científica de lo que es la universidad, porque muchas veces comemos nuestras clases, pero no realmente podemos poner a prueba nuestros verdaderos talentos. Y a través de actividades como esto, como que nos fomentan a hacer investigaciones, y a través de esas investigaciones pues podemos presentar el poster y como que mejorar esos conocimientos que ya teníamos y poder tener una experiencia cara a cara con lo que puede ser nuestro futuro. La iniciativa también representa un espacio para que los profesores jóvenes de nueva contratación interactúen con el quehacer estudiantil e intercambien impresiones con profesores visitantes de otras entidades universitarias. Como miembro del jurado, ¿qué criterios está buscando en los trabajos que se presentan? Pues principalmente cuán bien se relacionan los estudiantes con su trabajo, con entendimiento. No estamos buscando de que sea un trabajo finalizado, pero sí que ellos entiendan la finalidad, el objetivo de su trabajo, cómo realizar, cómo se construye un poster, cómo uno lleva el mensaje a audiencia de cualquier otro departamento que no tiene que ser de la especialidad de uno. Lo que ha visto hasta ahora, ¿qué le ha parecido? Muy interesante, trabajos de una variedad de transfondos increíbles, mucho trabajo de colaboración entre departamentos, que es bien importante, trabajo de colaboración entre el recinto con la Universidad de Estados Unidos, muy bien. Para Prensa Room, en la Cámara, Samuel Crespo, reportó Marta Yasmin García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!